El Ministerio de Salud ha brindado las siguientes recomendaciones a padres de familia y maestros ahora que se regresa a la presencialidad. Nos informa al respecto Jensi López. Adelante. Así es compañeros, en el contexto del regreso a clases, precisamente las autoridades han establecido una serie de protocolos para poder prevenir contagios de COVID-19. En el caso del Ministerio de Educación se ha establecido una serie de lineamientos que deben seguir los docentes para evitar contagios. Acá, por ejemplo, se daba a conocer que entre estos protocolos se encuentra el organizar el mobiliario, específicamente tomando en cuenta la capacidad máxima del salón y con un distanciamiento de 1.5 metros. Acá lo que se recomienda es dejar un escritorio vacío entre cada alumno para mantener el distanciamiento social. Además, se recomienda a los docentes acomodar el mobiliario a modo de que todos los estudiantes queden específicamente observando hacia la misma dirección o bien poder, pues, colocarlo en modo de zigzag para poder aprovechar el espacio y de esta forma también mantener el distanciamiento social entre cada uno de los estudiantes. Además, si se trata de mesas, se ha recomendado colocar una barrera física entre cada uno de los alumnos para evitar mayor contacto. Por otra parte, también se ha establecido que la ventilación debe ser cruzada, es decir, que se deben abrir las puertas y ventanas de cada una de las aulas a modo de que pueda estarse precisamente constantemente purificando el aire que ingrese a los diferentes salones de los centros educativos. Además, se establece que los escritorios de los docentes deben permanecer cerca de una salida para precisamente facilitar que los alumnos puedan evacuar los salones de clases. Por otra parte, también se establece que se debe colocar un área de aislamiento, la cual debe ser de conocimiento del director y también del comité de emergencia que se establezca en el centro educativo. Para las actividades físicas también se establece un distanciamiento social de 2.5 metros entre cada uno de los estudiantes. Por otra parte, también las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social han establecido la guía de medidas generales de bioseguridad en centros educativos de niños, niñas y adolescentes, el cual también va encaminado a prevenir casos de COVID-19. Si en caso algún estudiante presenta síntomas, se debe reportar de manera inmediata a los padres de familia y servicios de salud. En cámara, Josué Arrocha con este reporte de regreso a Estudios Centrales.